Bueno chicos, hoy ha sido un día divertido, nos vamos con pitito un poquito lesionado porque ha habido una caída, bueno es lógico aquí no? Y nada, hay muchas personas que preguntan cuáles son las disciplinas que hacemos en invierno, sobre todo hacemos motocross, que trabajas mucho el físico y sobre todo el mental, porque cuando están muy cansados les obligamos de alguna manera a estar el más tiempo posible encima de la moto para que trabajen mentalmente y al final de carrera ellos sean un poquito superior al resto, no? El Dirtrack lo hacemos en freno delantero porque así aprenden el feeling con el neumático delantero al buscar el líneas de siempre, el neumático de adelante y sobre todo las derrapadas también, luego hacemos soft track que es muy parecido, o sea hace trial para el equilibrio encima de la moto y varias disciplinas, no? Pero bueno, yo creo que el motocross es para mi la base, sobre todo porque es lo más bonito del motociclismo, para mi es cuando llega un piloto y llega un circuito y tiene su moto, el circuito y él, no hay nadie más, no hay hospitalities, no hay managers, no hay técnicos, no hay ingenieros, es la base, yo creo que es súper importante, no? ¿Vos los camináis? El motocross, ¿nos gusta? Bueno, me gusta mucho más la carretera porque bueno, al final es la disciplina que hago y es lo que más me gusta y bueno, esto es un entrenamiento ya que en invierno hace mucho frío para estar entrenando con la supermoda y al final te diviertes que es lo importante. ¿Tú, Piti? Yo a mí me gusta más la carretera porque el motocross si te caes te hace más daño. Lo que tenemos que intentar sobre todo es noquearnos y bueno, hacer el máximo de kilómetros encima de la moto. Ahora por ejemplo en navidades hemos hecho mucho trabajo, la verdad es que ellos se portan muy bien, hacemos normalmente 5, incluso 6 días a la semana, dejamos un día de descanso solamente. Hacemos unas 3 horas de físico, de cardio y luego hacemos 3 días de motocross o de dirt track y la verdad es que se han portan muy bien. Menos ahora que ya empiezan las clases y hay que darle prioridad a las clases. Pues ahora la verdad es que estos son unos rambos, los dos, porque estudian y entrenan a un nivel de deportista elite que es lo más difícil, ¿no? Yo estoy seguro que si pudiese dejar las clases las dejaría. No, pero es un poco complicado en el aspecto porque si tú te levantas un domingo por la mañana a las 8, pues luego llega el lunes y también te tienes que levantar. Y hay algunas personas que no entienden esto en el aspecto de que tú no te levantas un domingo a las 12 y te levantas a las 8 para ir a hacer lo que más te gusta. Tienes el doble de mérito, ¿no? El doble, porque la gente se cree que estamos aquí, que sí, lo estamos divirtiendo, pero al final estamos trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. El año que viene, ¿qué haces, Pity? Este año, 2017. La fue en Moto3. ¿Y tú? Yo, el Mundialito Junior. Aquí es donde los ves, pequeño ha sido campeón de España, de 80 este año, y Raúl en el Mundial Junior no ha hecho ni más ni menos que las dos últimas carreras hasta el segundo y primero. Ganó la última carrera del Mundial Junior, así que este año vamos a ver si podemos... Ganarlo. ...llevarnos los dos títulos, ¿no? Bueno, chicos, un placer. Vamos a currar.